La Mano de Dios, un programa de Tour Merdí aquí en la radio Margarita 90.3 Continuamos un poquito más del programa aquí Luis Ok, el programa está un programa de sanación, un programa para cambiar la vida Un programa para ir adelante en el nombre de Dios Recuerda vos mi querido Román, Dios está ahí, pero vos me cambia la vida La Mano de Dios, la Mano de Dios todavía cambia la vida mi querido Román Llamame ahora aquí 663-8179 663-8179